ahí tienes 25 30 eso también varía pero bueno para los que viven en áreas rurales es lo mejor que hay la verdad que anda espectacular bienvenidos al canal otro vídeo acá de Matías Fuller hoy tengo estoy muy emocionado porque me acaban de mandar un mensajito me acaban de avisar que llegó la antena Starlink así que muy emocionado nos vamos a buscarla con Ricardo no estaba tan emocionado por un paquete que llegue la última vez fue una estufa así que la emoción no era mucha así que bueno vamos a ver qué dónde está Starlink vamos a instalarlo medir velocidad y bueno ver si vale la pena y trajimos la escalera para instalarlo en el techo lo primero que vi que hay que hacer es descargar la aplicación este momento estoy con un servicio de internet de acá de la zona córdoba sierras chicas funciona muy mal no mal de terror y el último mes me salió casi lo mismo que sale Starlink por mes por eso es que decidí probarlo tenemos la base sólida bastante sólida pensé que era una chapita y acá tenemos la famosa antena de Starlink más pesada de lo que imaginaba también y más grande con sus respectivos metros de cable está la antena con unos gatitos y bueno el logo el router que lamentablemente tiene una sola entrada de la antena y solo emite wifi no puede sacar un cable ethernet de acá que comprarlo aparte eso creo que sale 64 mil pesos 55 dólares algo así en Fravega o lo puedes comprar directamente de la página oficial que de por sí yo ya lo estuve probando es malísimo el router malo no malísimo todo moderno así pero el alcance es muy malo así que sí o sí tenés que comprar ese adaptador o usar un repetidor porque esto hay una pared y no pasa hay un montón de vídeos oficiales de Starlink como como instalar esto así que es súper sencillo súper sencillo actualización para tener en cuenta para pasar el cable la punta al extremo del cable por la pared necesitas por lo menos 20 milímetros o sea 2 centímetros así que hace un agujero bastante grande esos para pasar aire acondicionado y eso si necesitas una mecha grande si tenés pared concreto los yankees venden un kit que viene Starlink para pasar la mecha pero ya es todo de madera mucho más sencillo pasaron dos días desde que intenté instalar la antena por primera vez primero la probé en el parque andaba bien pero el wifi era muy malo así que no llegaba a la habitación donde tengo el estudio por lo que decidí hacer un hueco nuevo y llevarlo por otro lado porque el cable no era tan largo como para llegar hasta el estudio la coloque arriba de todo sobre tres pies pero está súper firme le puse unos tiros fondo me ayudó un amigo y bueno ahí quedó ahora le voy a hacer sujetar el cable el día número 4 con el Starlink viene andando muy bien y hoy es el primer día nublado le voy a mostrar a esta antena le voy a mostrar la velocidad que está teniendo en un día nublado yo pensé que no variaba yo pensé que no variaba mucho pero algo algo ha variado nublado 65 de subida algo muy loco es que los días anteriores lo hice el test todos los días estaba teniendo unos 300 350 de bajada y de subida estaba teniendo 40 38 hoy vio 65 dando nublado no sé si influirá eso o no me pareció algo curioso que tengo menos de bajado en un día nublado pero bastante más de subida el vídeo no lo subí pasaron dos meses así que tengo verdaderos resultados la verdad que el internet anda excelente lo único malo es el router nunca se me cortó absolutamente nunca siempre tuve en promedio 200 lo mínimo que tenés son 100 megas de bajada de 100 a 300 megas en un día normal va variando pero siempre son son eso después de subida tenés 40 ahí tenés 25 30 eso también varía pero bueno para los que viven en áreas rurales lo mejor que hay la verdad que anda espectacular en cuanto a cómo solucione yo el tema de del wifi que es tan malo es con un repetidor como no necesito en el resto de la casa a usar un internet tan alto ya sea para teléfono para las cámaras de que están afuera y no sé la tele y demás uso el repetidor el repetidor anda 12 y no me preguntes por qué a veces tira 13 megas de subida y 12 de bajada pero bueno anda suficientemente bien como para para el resto de la casa en mi caso si necesitas puedes comprar el mesh que ahí le pones un router común y te emite a toda la casa muy bien en mi caso no lo necesito ya que la compu está al lado del router y anda muy bien así que esos son mis pensamientos finales o sea el internet es simplemente espectacular un antes y un después de tener un internet de 10 megas 5 megas o lo que te den en áreas rurales que lo que pasa también muchas veces que es se corta tiene mucha latencia y se va este internet no se fue nunca no dejó de andar nunca anda muy bien así que un espectáculo